Sí, muchísimas gracias, Víctor, y a todas las personas que sintonizan tu espacio Contacto Diario. Efectivamente, en esta ocasión me encuentro en el Centro Educativo en Artes, Doctor José Francisco Peña Gómez, como se conoce, el Liceo Sur de San Francisco de Macorís, donde ciertamente la mañana de hoy las autoridades educativas han dado inicio formal a este año educativo de manera semi-presencial. Y para que nos hable más detalladamente, vamos a conversar con Berenice Castellano, quien es la directora del Distrito Educativo 05. Berenice, ¿cuál es la expectativa de este nuevo año escolar? Un gran reto, ya luego de mucho tiempo de pandemia fuera de las aulas, ya ahora retornan los estudiantes a las aulas. Bueno, desde hace más de un año, cuando se inició la pandemia del COVID-19, todos, la comunidad educativa en sentido general, anhelaba retornar a la escuela. Estamos haciendo el lanzamiento de este Centro Educativo en Artes, José Francisco Peña Gómez, con toda la seguridad, con la alegría y el entusiasmo que caracteriza a la comunidad educativa. Tenemos buenas expectativas porque se han cumplido una serie de demandas que hacían base necesaria para que arrancáramos este año con buen bien. ¿Puede detallarnos brevemente parte del protocolo que se va a implementar en las aulas? El protocolo a implementarse será de bioseguridad, manita limpia, la mascarilla, el distanciamiento y los estudiantes están preparados para el año escolar con sus dispositivos, los maestros también, o sea que auguramos un año de éxito. Estamos positivos en la gestión que está realizando nuestro Ministro de Educación, el doctor Roberto Furcal, y sabemos que juntos lo vamos a lograr. ¿Mensaje final para la clase estudiantil? A los estudiantes que se integren a sus labores con seguridad y confianza, estamos pelando para que todo esté seguro en su centro educativo. Muchísimas gracias, Berenice. Víctor, te cuento que a tempranas horas de esta mañana estuve por el arquitecto Vicente Aquilino Santos de San Francisco de Macorís y fue notoria una gran cantidad de estudiantes lo propio ocurre acá en este Centro Educativo en Artes, el doctor José Francisco Peña Gómez del Liceo Sur, como se le conoce, donde un gran número de estudiantes se ha dado cita a esta apertura de este inicio del año escolar de manera presencial. Y pueden observar en sus imágenes parte de lo que se está viviendo en este Liceo Sur de San Francisco de Macorís tras el retorno a la docencia de manera presencial. Es toda la información que tengo por el momento. Yo retorno contigo al estudio.